Yo soy Patria, soy el Mayor Héctor Millán, Jefe de la Seccional de Protección y Servicios Especiales de la Policía Metropolitana de Soacha. Con respecto a un video que se ha viralizado desde el día de ayer 11 de octubre, en el cual se observan a tres presuntos menores de edad con un arma cortofensante agrediendo a un usuario de la vía, hechos ocurridos en la Comuna Número 9. La Policía Metropolitana de Soacha se permite informar que su grupo de policía judicial de infancia y adolescencia en este momento se encuentra realizando las labores tendientes a individualizar e identificar a estos tres presuntos menores de edad para así continuar con los procedimientos de ley. Es importante mencionar que en lo corrido del año, el grupo de protección a la infancia y adolescencia ha realizado más de 251 acciones de prevención que han beneficiado a 15.200 menores de edad. Y también se han realizado en los últimos seis meses 113 rescates a niños, niñas y adolescentes de nuestro municipio por las principales causas de maltrato infantil, explotación laboral y violencia sexual. Es importante mencionar a las personas que observan este video que en el caso de tratarse de menores de edad cuando cometen comportamientos contrarios a la convivencia, como por ejemplo el cortar un arma cortofensante, no serán objeto de la orden de comparendos dichos menores, sino sus tutores legales. Es un honor ser policía. Es un honor ser policía.